El diseño universal para el aprendizaje es la manifestación pedagógica del derecho a la educación. Tres etapas. La primera fue cuando justamente iniciamos el trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación y UNICEF. La mesa técnica se articuló con reuniones periódicas todos los miércoles. Los materiales a ser adaptados se seleccionaron como ya estábamos produciendo justamente estos materiales de JEE. El trabajo de la mesa fue bastante amplio porque nos tocaba un poco analizar y debatir distintos componentes a lo largo de lo que fue todo el proceso de elaboración de los materiales. Hacía un poquito de mediación entre distintos aspectos, la parte de educación inclusiva y sobre todo lo que es la parte de accesibilidad. Existían orientaciones respecto a cómo hacer una adaptación, pero de otros países. Las funciones de accesibilidad del libro digital accesible vienen en base a necesidades que detectamos en poblaciones específicas. De ahí es que viene la necesidad de usar lengua de señas, audio narrado y lenguaje simplificado. Pretendemos el guaraní, otra lengua oficial. Ahí ya tendríamos una primera adaptación sumamente importante que hacer. Fue todo el proceso de adaptación donde se fue haciendo todo el guión de las clases y también lo que nosotros le llamamos dentro del proyecto de las placas, donde está página por página cada una de las partes que compone el libro. Y en la producción, básicamente, y que fue justamente nuestro trabajo principal, también como socios implementadores del proyecto, nosotros nos encargamos de contactar con distintos proveedores, personas que trabajan en la parte de diseño gráfico, ilustradores, personas que trabajan en la parte de hacer los videos en lengua de señas, era trasladar también en parte, al mismo tiempo en el proceso, todo lo que se había definido en las placas. Trabajar la parte visual y la parte que respecta al diseño gráfico en el proyecto. No es lo mismo ornamentar un material que preparar un material con una intencionalidad y con mucha mayor razón, digamos, que tengan distintos tipos de accesibilidad. Tomamos entonces materiales ya hechos con el tema de las ilustraciones con un sentido común siempre como guía para producir las ilustraciones en cuanto a que sea elegible de buenas a primeras, que los bordes, los contornos sean siempre en negro, evitar esa degradé de colores, por ejemplo, los colores planos. A lo fundamental a tener en cuenta desde lo que es la accesibilidad comunicacional para personas usuarias de lengua de señas es una validación con la comunidad. Fue fundamental trabajar en conjunto con otros colaboradores expertos, ya que no solo se trataba de convertir el contenido en un formato accesible, sino que también preservar su efectividad pedagógica. El proceso empezó cuando nos proveyeron el prototipo desarrollado anteriormente y nos hicieron la tarea de adaptar el prototipo y en expandir con los nuevos materiales. Después de hacer los análisis, lo que hicimos fue implementar el libro, básicamente hacer la programación, que se llama tecnología HTML y JavaScript, así como el prototipo anterior, y hicimos todo el proceso de transcribir los materiales a la versión digital. El trabajo de postproducción es justamente eso, ahí mismo también, una vez que vamos cargando las clases, se va haciendo la revisión con la mesa, si el libro está funcionando según lo que se había definido en las primeras etapas del proyecto. Uno de los últimos componentes ya de todo este proceso en la elaboración de los libros digitales accesibles fue el testeo del producto terminado en las escuelas del Ministerio. Como parte de este proceso participaron 19 escuelas que utilizaron nuestro libro digital accesible en sus clases de comunicación. Entonces aquí está el apoyo financiero, el apoyo de especialistas que conocen el tema y el aporte del Estado. Es decir, cinco equipos que dentro del Ministerio de Educación estuvieron trabajando en forma sostenida. Hasta ahora los estudiantes puedan tener materiales accesibles desde el inicio de su formación. El impacto yo creo que se va a ver en los resultados de aprendizaje.